Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo No sé, piénsalo Tú y yo nacen a bajo las estrellas No sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al gusto, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Tú ser detallista, me encantas la neta Te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos que yo Piénsalo